El Ayuntamiento de Torremolinos ha anunciado este miércoles que ya está disponible la lista de beneficiarios de las ayudas puestas en marcha por el consistorio para las familias. Se trata de una partida total de 350.000 euros a repartir entre 751 beneficiarios del municipio destinadas a paliar los efectos negativos que la pandemia de COVID-19 ha tenido entre los vecinos y vecinas más vulnerables de la localidad. Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Sociales César Carrasco, quien ha dicho que el papel del Ayuntamiento es el de poner todos los recursos disponibles al alcance de los torremolinenses para sortear las dificultades. Las ayudas oscilan entre un máximo de 1.200 euros por persona y la cantidad media de las mismas está entre los 400 y 500 euros para cada solicitante. La lista es provisional, por lo que desde su publicación este miércoles 7 de julio se abre un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Los interesados pueden consultar el listado en el enlace que ven en pantalla.